El siguiente programa es para todos. 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 Y también lo hará. Gonzalo realmente mitológico. Al Zeus del Olimpo nadaísta. Del albandino constructor del laberinto de la nada que en vez de minotauro tenía en tu centro de irreverencia, hija de tu inteligencia. O es que un nadaísta no tiene acaso la fuerza de Hércules, la locura de Baco, la curiosidad de Pandora, el castigo de Sísifo, la imponencia y los dientes de Zeus. O las cualidades del rey Midas, que al tocar las cosas las volvía oro, sino crisis y que cuando ésta pasaba salía el sol. Él y Selena te llevaron al río Cauca, al Bolombolo, al Magdalena y a las profundidades de Poseidón, a tu amistad con Macondo, a tu satisfacción total. Respetaste al poeta como lo hizo Ulises después de su oposición ante la bella Penélope o ante la bella Angelita. Atleta atrevido, montado en un centauro, vapuleaste, sollovaste la gloria, Cuchís. Muy buenas noches, apreciados amores de mi alma, hijos de mi pueblo de Andes. Lo más maravilloso que tengo para decirles es que soy una alegre antioqueña nacida en una cabaña. Soy de casta montañera como la yuca y la caña. Adoro a mis montañeros de mulera y de alpargatas porque llevan un coplero talareando en su garganta. Soy amiga de las mirlas porque alegran las mañanas y las flores porque riegan con su aroma las montañas. Soy ácidoa compañera del carriel y de la ruana porque ellos son nuestra herencia del abuelo y de la patria. Añoro el tiple y la lira porque ellos fueron de mi alma amigos que engalanaron mis ilusiones tempranas porque son primos hermanos del violín y las guitarras porque rogan corazones bajo la luna de plata. Muchas gracias. Y como vengo del campo, les traigo son jirones del campo. Me refiero a las abejitas que nos dan ejemplo en el amor, en el servicio, en la dulzura. Dice así mi poema. Van zumbando felices las abejas, llevando con afán su cargamento entre su pico y sus delgadas patas para los colmenares de su predio. Al verlas avanzando alegremente con el zoom del amor nos dan ejemplo y nos causan envidia si las vemos impregnadas del néctar de las flores buscando entre sus copas el sustento. Ese admíbar de Dios, ese portento que a todos nos llega sin causar agravios para el blanco, el negro, el pobre, el rico, para todo aquel ser que infundió aliento a quienes brilla como semejantes y nutre con distintos alimentos. ¿Quién pudiera imitar los colmenares embriagándonos siempre de paisaje, presintiendo el amor en sus perfumes y el almíbar del alma entre las flores? ¿Cuán distinto sería nuestro mundo que fragancia sintiéramos amigos para imitar, sin excepción de clases, a Cristo reflejado en los humanos? ¿Quién pudiera imitar los colmenares embriagándonos siempre de paisaje, presintiendo el amor en sus perfumes y el almíbar del alma entre las flores? ¿Cuán distinto sería nuestro mundo que fragancia sintiéramos hermanos para imitar, sin excepción de clases, a Cristo reflejado en los humanos? Si en colmenar se convirtiera el mundo y en abejas los seres que subsisten, en rosar los palacios y casuchos, en panar las cosechas y los frutos, si todos por igual su pan tuvieran, no habrían guerras, ni envidias, ni rencores, ni el hombre destruyendo lentamente, ni el hambre destruyendo lentamente, día por día las generaciones. Varios andinos tuvieron la oportunidad de participar de este maravilloso evento, unos como asistentes y otros como participantes. Veamos. Buenas noches. Grato estar acá, Cali. Te debo esta y te seguiré debiendo muchas porque mientras la palabra esté de por medio, siempre estaré contigo. Compartamos atentado. Por favor, quédense ahí quietecitos, que este atentado simplemente viene de los afectos. Esta noche la suerte o quizás el destino ha querido matarme. Me la puso a mi lado del brazo de su amante. Cero angustia en mis ojos, sobrio mi corazón. Yo la vi sin mirarla. Fue fugaz el instante. No recuerdo a su amante. Y en vez de maldecirla, decidí pincelarla con mis versos de loco. La dibujé en mi alma para que no se vaya, para que no se muera. Y se abrieron las alas de mis sueños perdidos y sin rabia ni nada la entregué al Dios cupido. Esta noche el destino pudo partirme el alma, menos mel que al quererte me diste inmensa calma. Y sucumbí en el invierno de mis ojos crecidos, viendo bajar las pajas de mi dilio sin nido. Esta noche la suerte pudo partirme el alma. El manifiesto anémicas hicieron nuestras luces. Tu palabra, tu voz, se hizo quebrada y me partiste el alma con tu cuchillo. Tu mirada matizada de daga, sangró mi corazón con su estribillo. Todo se diluyó, tu inapetencia. Lo reproches, un triste Padre nuestro. El beso y la caricia y liquidez, nuestra entrega quedó sin presupuesto. Todo se diluyó, lo diluimos, para escribir un triste manifiesto. Me sangra el corazón, rotas mis alas, intento hacer añicos, las malsanas palabras del tétrico y maldito manifiesto. Todo se diluyó, lo diluimos, y aún me pregunto el por qué escribimos el tétrico y maldito manifiesto. De esa manera hemos llegado al final de En Archivo, un espacio para recordar aquellos momentos y personajes que están guardados en la videoteca de Aupan y que queremos compartir con todos ustedes. Los invito para que no se pierdan el próximo En Archivo. Quizás usted puede hacer parte de él. Nos vemos. Aupan, la televisión de los andinos.